¡Uf! Por fin terminó esto. Está bien presentado el espectáculo. Sí, pero ya estamos hasta el pelo de estas cosas extranjeras. Ha sido la temporada también, dos meses a pelas. Ya sé, muchachos, que en el fondo todos los reproches serán para mí, como director de la compañía. Pero no sé lo que pasa. ¿El público ha cambiado o ya no servimos para nada? No, Eduardo. Es que las cosas vienen mal y... Si el público conociera el conjunto de esfuerzos y de ilusiones que se hunden con un fracaso de esto. Si supiera que muchos de ustedes contaban con esta temporada para comer hasta fin de año. Si supiera que yo voy a tener que pegarme un tiro mañana. Usted tiene la culpa, si me hubiera escuchado, porque las cosas criollas... ¡Anda! Sí, a vacunar a hombres, ya sé. Bueno, muchachos, será para otra vez. Lo siento por ustedes. Palabra. Lo que pasa es que la compañía no tiene atracción. Desde que se fue la Nelly. Sí, pero qué Nelly, ni qué atracción. ¿En qué país estamos? ¿No hay un poco de patriotismo? ¿Un espectáculo argentino sin un tango? ¿Sin una milonga? ¿Sin un candombe? ¿Por qué no quise tener mi revista en lugar de este bodrio? Vamos. Autor voz ahora es lo único que faltaba. Anda, pinchate unos renda peril y bosta. ¿Cuándo se te van a acabar esos barretinos? ¿Y los de cantor? No te digo nada. Me quiere convencer que es otro Carlos Gardel. No, 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 viejito, no digo tanto. Porque Gardel hubo uno solo. Pero cantando cosas criollas, este melódico de ahora, les paso el plumerito. ¿Y lo decís por mí? Sí. Y aunque seas mi amigo, por vos y por todo, ¿por qué no me prueban? ¿Por qué no me dan una oportunidad? Se narrar a cada peina perro que anda por ahí, yo no la puedo ligar nunca. Que a ver si te despertás de una vez. ¿Despertar? Eso es lo que me pasa, es que vivo soñando y a cada rato me despierta la realidad con una patada en la cabeza. Pero si yo soy como el protagonista de ese tango que te nombré ayer y saben, ¿te acuerdas? ¿Por qué no me la acompañamos con la televisión? No, 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 ya es tarde. Tengo que ir a una buada. Hagamosle gusto, Eduardo. Esto tal vez es una locura inofensiva. Bueno, ya que se empeñan.